este morro ha andado conmigo en todas partes desde que nació todas partes conmigo tiene trabajando toda la vida me right hand man you're my goku you're my right hand man you're my goku así dice la song go to go to there's that there's my goku anyway proud of my son awesome kid un poquito de knucklehead enseñale los guns johnny enseñale los guns este año se graduó de la high school y los primeros dos años batallamos poquito medio tarugón mi morro para la escuela yo le dije pa agárrate un 4.0 y llegar a brand new truck brody cuando te gradúes dijo no pa yo no puedo yo no puedo hacer eso yo no soy smart así que sí sí puedes cabrón como que no puedes aplícate y puedes quedarte en gpa hoy está yendo a un colegio privado estoy muy orgulloso de él este año en pandemia pues no hubo prom no hubo graduación le hicimos uno a él en privado en la house right a ti ya te cuyo y le hice un vídeo un recorrido de la vida de él a través de mi teléfono vídeos pasados vídeos los viejos disfruten de esto conozcan mi hijo si hay algo que tengo que presumir en la vida son estas criaturas and i'm so proud to be your father son you're an awesome kid tú saliste de me nuts de me nuts antes que de tu mami ya te dije eso a los que tienen a sus hijos ámenlos cuídenlos disciplinen los claro pero también dígales cuánto los aman qué orgullosos están de ellos porque también necesitan escuchar eso ellos necesitan el amor de padre el tiempo de sus padres necesitan el respaldo y la seguridad de sus padres y también necesitan que los agarren a madrazos a chanita le han tocado los madrazos apá unos cuantos bien machín entonces disfruten esto disfruten este vídeo conozcan a mi morro es lo más lindo que tengo yo en la vida mi mujer y mis hijos saludos saludos es el que vino a trabajar tú eres el que estaba a escribir saludos 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 Ok, para despegar de maspağarki in the back ! Yeah, hay hasta matcha y le hit the high ! Wait up my dude ! ¡Gracias! ¡No! La musita ! ¡Sí! ¡Sarmados project efectual! ¡Chani! ¡No te pate a espetar! ¡Wow! ¡Wow! no 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 wow that's it our friendship is over happy birthday to you happy birthday dear johnny not even as birthday happy birthday happy birthday go that is honey shabby try 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 go oh my god wow Gracias. Gracias. ¿Qué te dice, ¿cuál? No, 12. That's 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 burritos, 3 burritos, 4 burritos. ¿Qué estás haciendo, Jani? Testumita, Jenny